Hola mi gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal Alexa López Col. Yo soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. El día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me han recomendado mucho, siempre estoy muy atenta a sus comentarios, a sus sugerencias y a sus recomendaciones, así que sigan escribiéndome en los comentarios cuáles son esos vídeos a los cuales les gustaría que yo reaccionara. En la oportunidad de hoy voy a reaccionar a un vídeo que se llama El secreto mejor guardado de México. Pero antes amigos recuerden por favor apoyar mi canal, denle un like a este vídeo, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis otros vídeos. Antes de empezar con la reacción quisiera hacer una aclaración chiquitita, por ahí me han estado preguntando que cuál es la razón por la cual tengo un gran aprecio por la cultura mexicana. Les cuento rápidamente que la razón por la cual llegué a este país, Estados Unidos, hace algunos años fue porque mi mamá está casada con un mexicano. El esposo de mi mamá es mexicano y por ende he tenido la oportunidad de compartir y aprender más de la cultura mexicana, por eso pues de una u otra forma también me ha llamado la atención. Si a ustedes les gustaría que yo les contara un poco más de mi historia, de cómo fue que resulté acá, a qué me dedico, qué hago... Bueno, y este otro tipo de cosas, déjenme saber en los comentarios y ahí decidimos, si ustedes quieren que yo haga un vídeo sobre eso también, sus deseos son ordeneros. Sin más, veamos de qué se trata. México, al igual que las grandes potencias de la orbe, tiene secretos, unos que tal vez nunca conozcamos, otros que se han ventilado, pero que poco se ha hablado de ellos. A continuación, te presento uno de los secretos más escalofriantes del gobierno mexicano. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas activando la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Sin más, comencemos. México contaba con un plan nuclear secreto durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con el diseño de propulsiones a chorro al frente del ingeniero Porfirio Becerril, egresado del Instituto Politécnico Nacional durante el año 1940. En 1955, con la información recabada, empieza la creación de cohetes al frente del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Walter Cross. El gran éxito de México en estas investigaciones hicieron que se creara por decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos la Comisión Nacional de Espacio Exterior, es decir, la NASA mexicana. Este organismo tuvo éxitos increíbles, mientras competía a la par con los Estados Unidos de América y la ya extinta Unión Soviética en desarrollar y fabricar misiles balísticos y espaciales, lanzando su primer cohete en 1959, al cual llamaron cohete SCT-1, el cual alcanzó una altura de 4 kilómetros. El segundo fue lanzado en 1960, denominado SCT-2, que llegó hasta la Estatósfera, a una altura cercana a los 25 kilómetros. Años más adelante, México siguió desarrollando más tecnología de esta índole. En el año de 1967, fue lanzado desde el estado de Guerrero, el cohete Mitut-1, el cual contaba con una capacidad de carga de 8 kilogramos y alcanzó una altura de 50 kilómetros. Mejoras posteriores al diseño permitieron construir el cohete mexicano más exitoso de la historia, el Mitut-2, el cual fue lanzado en el año de 1975 y que alcanzó una altura de 120 kilómetros, muy cercano a una órbita terrestre baja, altura a la cual se efectuaron la mayoría de las primeras misiones espaciales rusas y norteamericanas. Durante la década de los 70, se experimentó también con cohetes más pequeños y con capacidad nuclear, llamados Tlaloc. Se iniciaron los proyectos de diseño de cohetes de dos etapas, denominados WIT-1 y 2, así como los planes para la construcción de una base de lanzamiento. Para esos años, la presión de guerra por parte de la ya extinta Unión Soviética era inminente y México era uno de los principales blancos de la URSS. Aunque México nunca se involucró directamente en esos asuntos, desarrolló tecnología nuclear para proteger su soberanía. Se cree que México elaboró ocho bombas nucleares funcionales y que tienen un tamaño ligeramente mayor a los lanzados en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Recordemos que México es un país rico en uranio, material, con el que se construye este tipo de armas nucleares. Este material fue extraído con ayuda del Instituto Nacional de Investigación Nuclear, además de ser apoyados por el gobierno de Israel y Sudáfrica. Existe un hecho bastante interesante, conocido como el incidente Vela en 1979, en el sur de Sudáfrica, donde un satélite estadounidense detectó una explosión nuclear. Muchos creen que fueron realizados por México, Israel y Sudáfrica, ya que días después fue observado un buque de la Marina Armada de México. Ya para la década de los años ochentas, México fue presionado por los Estados Unidos para dejar dichas investigaciones, ya que estaba violando los tratados de Bucarelli y el tratado del Tlatelolco para la no proliferación de armas nucleares en América Latina. México se vio ante las presiones norteamericanas. Además de la crisis que enfrentaba el país, fueron causa de abandonar estas investigaciones y disuelta por completo la Comisión Nacional del Espacio Exterior. El gobierno se alineó a la agencia estadounidense, NASA, para lanzar sus cohetes, olvidándose por completo de su desarrollo aeroespacial. Por otra parte, el material nuclear fue desmantelado y llevado a varias bases militares de México, con la finalidad de su resguardo. Al día de hoy, el gobierno de Estados Unidos aún exige la entrega de ese material, al cual siempre se ha rehusado México, alegando que ya no existe y fue utilizado para otras actividades científicas del Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Más allá de las universidades mexicanas y de algunos esfuerzos aislados por particulares, el sector aeroespacial mexicano quedó en el olvido hasta que en el año del 2010 el gobierno mexicano crea la Agencia Espacial Mexicana con el sueño de retomar lo que en los años 60 y 70 fue un éxito en materia científico aeroespacial. Hoy México tiene la capacidad no solo económica, sino científica y tecnológica para seguir desarrollando una industria que ha sido olvidada por los intereses de países extranjeros. Tal vez sea el inicio de que México vuelva a apostar por la conquista del espacio exterior, pero esta vez unidos con Latinoamérica, o al menos, así lo expresó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la cumbre de la CELAC. Esa que tiene que ver con el espacio y la aeronáutica. ¿Por qué es perfectamente fácil que lo hagamos a pesar de su complejidad? Hay nueve países que tienen agencias espaciales. Hay seis países que tienen satélites propios. En cuanto a industria militar, se está dando inicio para que seamos capaces de desarrollar nuestro propio armamento. Ejemplo de ello es el proyecto Pegasus P-210A, un avión monomotor de entrenamiento desarrollado en México por Waxaca Aerospace, y así varios proyectos más que me llevaría a hacer otro video. Cabe resaltar que los Estados Unidos mexicanos cuentan con todo lo necesario para la creación de armas nucleares, siendo uno de los únicos países integrantes del grupo de suministradores nucleares y es presidente del grupo consultivo para la incorporación de más países miembros. Sus altas reservas de uranio, así como la central nuclear en Laguna Verde en el Estado de Veracruz, le dan esta capacidad, pero México siempre ha apostado por la paz y el diálogo, pero no dudará en defender su soberanía. México reconoce el interés de la India de incorporarse al grupo de suministradores nucleares por país. Tendremos un respaldo positivo y positivo en este propósito. Es increíble ver cómo México competía con las grandes potencias durante la Guerra Fría. Déjame saber tu opinión. Abajo, en la caja de comentarios, ¿qué te parece este video? ¿Crees que México aún cuente con material no tía para defender su territorio? Si te ha gustado el video, no olvides regalarme tu like y compartirlo con tus amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Bueno amigos, como ustedes saben, siempre se han medido las capacidades de los países por los avances tecnológicos que estos mismos puedan tener. Y obviamente dentro de esos avances tecnológicos está el armamento nuclear y las fuerzas espaciales. Y yo creo que eso es una carrera que inclusive se está viviendo actualmente. Últimamente hemos visto que hay un gran interés por ir a conocer y a experimentar en otros planetas. Por ejemplo, como les comentaba en el otro video, donde se hizo la misión a Marte hace muy poco, donde justamente muchos de los ingenieros son muy jóvenes y de descendencia hispana. Dentro de ellas está Diana Trujillo, una colombiana que lideró esta misión, de la cual lo puedo decir orgullosamente, sí podemos independientemente de tus circunstancias, de dónde vengas. Bueno, lastimosamente no somos apoyados en nuestro país, pero si se nos abren las oportunidades en otros lugares, pues podemos hacer cosas grandes. Hablando del tema de México, pues me parece muy interesante. La verdad no sabía que México era un país que contenía tantas reservas de uranio, que inclusive tenía la capacidad de suplir a otros países, según lo que entiendo de este video. Y si bien viene cierto, pues lastimosamente las armas nucleares no han sido utilizadas positivamente, ¿verdad? Pues lo podemos ver en lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Lo que ha causado básicamente ha sido daños a la humanidad y a la especie animal y a todos los recursos naturales, bueno, por las deformaciones que la radiación causa como consecuencia y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, por un lado me parece muy interesante conocer el nivel en el que se encuentra México, inclusive en ese aspecto, pero por otro lado, pues sabemos perfectamente que deberíamos intentar colocar todos estos recursos y todas estas investigaciones en pro del beneficio de la humanidad en general y no únicamente de los intereses particulares, pero pues lastimosamente tenemos también otros países que siempre están ahí como compitiendo, ¿no? Eso es como que no puedes decidir qué hacer, sino o continúas y compites o te quedaste del tren, como decimos nosotros. Entonces, pues nada, a veces se tienen que ver los países forzados a continuar y a continuar y a continuar haciendo muchísimos más experimentos y a continuar creciendo en estas áreas espaciales y de armas nucleares y de todo este tema que finalmente lo que hace es brindarle una mayor estabilidad militar y de poder y por ende, pues, social, política, económica y todo lo que esto conlleva. Yo no soy una experta en el tema, simplemente doy mi humilde opinión y pues la verdad es que sí es un gran secreto el que tenía México guardado. Algunos de ustedes me dicen, pero ¿por qué haces comparaciones con Colombia? Bueno, pues yo soy colombiana y no se trata de hacer comparaciones de un país o del otro, decir cuál es bueno, cuál es malo, cuál tiene, cuál no tiene. No, son países distintos, cada uno tiene lo suyo, pero pues es que esa es la idea, ¿no? Contrastar entre una cultura y la otra, no tanto como comparar qué hay o qué no hay, sino hacer un contraste porque siento que desde mi experiencia puedo mostrar lo que he podido ver de otras culturas, incluyendo la mexicana y otras, inclusive la americana que es donde estoy viviendo acá ya desde hace algunos años, entonces, ¿podría hacer el contraste entre la Colombia, México y Estados Unidos? Pues, ¿por qué no? No le veo nada de mal. Ustedes cuéntenme qué opinan al respecto, si les gustaría o no que dé mi punto de vista desde la perspectiva de Colombia o no, como siempre digo, sus deseos son órdenes. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este video, como siempre, disfrutando de este nuevo conocimiento acerca de México. Recuerden, amigos, que mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, por favor, suscribirse a mi canal, darle un like a este video y activar su campanita para que sean los primeros en ver otros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.